Muy buenas chicos, bienvenidos y bienvenidas a Jerez Coaster Adventures, bienvenidos al día 2 de High Voltage y bienvenidos a un día en el que vamos a devorar el pet gordo de este viaje y dejadme deciros que estoy incluso francamente emocionado, como veis, estamos a las puertas de Europa Par hoy va a ser un día absolutamente espectacular ¿Por qué estás emocionado Jerez? Bueno pues, la verdad es que es un parque muy especial para mí estuve hace 8 años, es uno de los mejores parques del mundo, así lo reza su entrada 8 veces seguidas catalogado como el mejor parque del planeta por los Golden Tickets Awards tenemos 14 montañas rusas, aunque una de ellas, Voltron, que es la novedad 2024 a estas alturas ya tendréis en el canal un vídeo para ella sola donde hemos desgranado Voltron absolutamente desde todos los ángulos hemos descubierto su zona temática, hemos experimentado sus sensaciones hemos visto su merchandising y ya tenéis todas las opiniones de que me ha parecido Voltron así que en esta serie de vlogs, tanto en el día 1 como en el día 2, vamos a estar dos días aquí en Europa Park vais a ver lo que no es Voltron, vais a ver la grandeza de un parque que no deja indiferente absolutamente a nadie el segundo parque, después del resort de Disney, más visitado de toda Europa hoy es un día grande, hoy es un día especial para mí, día 2 de High Voltage bienvenidos a Europa Park y pasamos bajo su acceso chicos wow, cuánto tiempo sin estar aquí es una sensación espectacular la verdad es que la sensación de grandeza que tiene este parque es inigualable sensación de grandeza que también experimentamos en grandes parques a nivel mundial uy, que se nos olvidaban los mapas bueno, aquí nos recibe Ed Euromaus la mascota del parque una mascotita que quizá, pues no recuerde a otra mascota en otro resort parisino ¿no? quizá bueno, así fueron los inicios de Europa Park un parque que está gestionado por la familia Mack y que en su momento, pues, quiso introducir pues lo que habían visto en parques de Disney ahí tendremos la bola geodésica y algunos viñitos que nos van a recordar wow pasamos por su gran Main Street y como curiosidad chicos curiosidad, bueno, a nivel temático como veis está muy bien como curiosidad también estas casitas que estáis viendo tanto al lado y lado sirven para hospedaje del personal del parque ¿cómo Jerez? me estás diciendo que el personal del parque se hospeda aquí en el propio parque que pueden salir a la ventanita y ver la Main Street y estar en el parque bueno, pues así es chicos tienen esa suerte tienen esa suerte bueno, por aquí nos recibe una banda de música muy, muy alemán muy europeo esto espectacular pasamos a un segundo acceso la verdad es que es un parque en el que la cámara se enciende sola realmente cuando vine aquí cuando vine aquí hace 8 años en el 2016 no tenía canal no pude documentar nada así que nos vamos a quitar esa espinita con esta serie de vídeos bueno, aquí nos recibe una de las mascotitas no es de Euromaus pero sí una de las mascotitas del parque que es como una especie de cabrita es una especie de cabrita y ya se nos hablen un abanico un abanico de opciones por las que empezar a explorar Europa Park un parque que nos va a llevar alrededor de toda Europa visitando pues sus países más importantes os estaréis preguntando Jerez ¿está España? pues sí está España luego veremos la visión la visión que tiene que tiene Europa Park de nosotros bienvenidos a Italia bienvenidos a Italia bueno por aquí esto nos recuerda mucho a Venecia ¿verdad? gelaterías heladerías un teatro por aquí Volo da Vinci o lo que es lo mismo un monorail suspendido por allá algunos edificios que nos recuerdan inevitablemente algunos muy famosos bueno Italia la verdad es que es una de las zonas quizá un poquito más 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 con menos con menos fuelle con menos fuerza ¿no? de los países que contiene Europa Park bueno por aquí tenemos una atracción chicos llamada Piccolo Mondo o lo que es lo mismo It's a Smart World versión Europa Park me muero de ganas de recordar qué tal esta atracción y demostrárosla a todos vosotros vamos a viajar a un mundo pequeñito evidentemente notaremos la grandilocuencia de de Disney ¿no? o incluso la atracción homónima también la atracción parecida que tienen que encontrar en en este link ¡oh! ¡oh! ¡foto! ¡ah! ¡foto! pero también es muy cumplidora ¡benecha! ¡hah! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Qué chulo! ¡Ahí a los tiquillos! ¡Wow! ¿Cuántas escenas? ¡Oye, no las recordaba, casi! Claro, es que es un abuelo, pero solo de Italia. Efectivamente. De Italia. Es que se ha quedado todo. No se ha quedado en Italia. Bueno, es... La dinámica es un abuelo, pero todo lo más. Sí, 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 claro, porque aquí se ha quedado en Italia solo. ¡Wow! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Vamos! Pues piccolo mondo, chicos, ya la tenemos. La primera atracción que hemos hecho en Europa Park. Además, es la gran atracción, podríamos decir así, de Italia. Aunque no es la única, porque también tenemos teatro, tenemos algunas atracciones menores... Pero bueno, ya habéis visto, ¿eh? Es la dinámica de Each Smart World trasladada solo a Italia. Muy, muy simpaticona. Bien, vamos a desandar lo que hemos andado hace unos momentos para no dejarnos una atracción de la zona de Alemania, que está situada en la Main Street por la que hemos cruzado nada para comenzar este día. Porque allí tenemos una atracción llamada Voletarium, que yo no tengo, puesto que se estrenó posteriormente a mi visita en el año 2016. Y que se trata de un Flying Theater que no nos va a dejar indiferentes. Y aquí estamos, chicos, justo al lado de la entrada principal. Es la primera atracción con la que os vais a topar según entréis a mano izquierda. Voletarium, Flying Dreams inaugurado en el año 2017 y fabricado por Broguen. Solo tiene 10 minutos. Pues vamos allá. ¡Guau! La zona de cola es una pasada, chicos. Aquí tenemos un Animatronic mezclado con una Spider-Camp. Pues desde luego es una muy, muy buena carta de presentación para una atracción inmersiva como es Voletarium. Vamos a ver lo que es capaz de ofrecernos. ¡Guau! La zona de coladas está a un nivelazo, ¿eh? ¡Guau! Me encanta ver, me encanta ver estos guiñitos a Voltron. Bueno, estamos en una especie como de antesala donde tenemos un montón de cosas que se han ido apilando a través de los años. Antigüedades, descubrimientos, esqueletos... ¡Muy bien! Me parece una perfecta antesala para lo que vamos a experimentar. Es decir, que los Euresteins fueron los primeros que se han ido con un plan de transporte. ¡Dem Volatus! ¡Guau! 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 salimos de voletario nueva atracción para mí esta no la tenía como he dicho anteriormente se trata de un flying theater como habéis visto muy 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 cumplidor muy cumplidor pues bueno llega a los estándares de otras atracciones de similares características como pueden ser flying dreams aunque evidentemente la zona de colas me ha dejado con la boca literalmente abierta a nivel temático es una locura es una locura la zona de colas chicos tenemos un montón de salas muy bien tematizadas con muchos pros me ha encantado me ha encantado el personaje este que ahora mismo no recuerdo el nombre que parece un spider cam para un drone está muy muy chulo que también aparece en la proyección en la película bien la película pues también como habéis visto vamos viajando por escenas por parajes muy bonitos tenemos efectos de humo que a la vez sirven como también como transiciones entre un clip y otro eso me ha gustado por ejemplo pero también un poquito en el estándar de lo que son esa clase de atracciones pero con el valor añadido de la espectacular tematización en la zona de colas muy buen sabor de boca me ha dejado voletario y creo que es una atracción que le viene también muy bien al parque como atracción y muy bien al parque para seguir desarrollando todo el lore alrededor de cómo se llamaba hace hace muy bien chicos vamos a continuar por nuestra aventura en europa park bienvenidos a la france bienvenidos a francia el paisajismo también de esta parte es espectacular una zona sosegada al menos en esta parte pero muy muy completa a nivel de atracciones mecánicas destacando sobremanera la gran bola geodésica aquí la tenemos en un intento de trasladar ese icono del parque de disney llamado epcot es muy grande y en esta ocasión no contiene un other ride sino una montaña rusa aparte de una montaña rusa que yo no tengo sí que puede experimentar la anterior rusa pero su posterior remodelación no vamos a dejarla un poquito para luego porque porque hay una gran mayor justo detrás que no se ve y si la habéis adivinado su nombre es silvestar y se trata de una hyper coaster de boliger amabilar actualmente tiene 25 minutos el parque está congestionado pero tiene una de las mejores operativas de todo el mundo vamos a comprobar qué tal se las gasta con silvestar un auténtico traga personas 73 metros de altura y en el momento de su inauguración en el año 2002 fue la montaña rusa más alta de europa cuando la probé en el año 2016 me gustó vamos en mi momento de éstasis incluso las las situé por encima de shambhala vamos a ver qué tal ha envejecido vamos a contrastar sensaciones de hace ya ocho años chicos silvestar la montaña rusa más alta de europa park a ver qué tal ha envejecido y tengo muchas ganas de contrastarla vamos a ver qué tal a 73 metros con la pantalla para que el ruido no afecta a los vecinos guau el time sostenido bueno muy sostenido mcbr wow 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 un poquito más wow wow bueno nada mal chicos he notado pequeñas vibraciones sobre todo al principio al menos en este asiento eh hoy es el día de las vibraciones vaya tú hoy es el día de las vibraciones pero bueno una vez pasamos ese momento de máxima velocidad sí que se ha ido equilibrando y disipando esas vibraciones muy muy divertidas pues salimos de silver star chicos la gran hyper de oligar amabilar que tiene europa park que junto con shambhala en portaventura son los únicos parques que tienen una hyper entre sus pilas en su momento dije que era mejor que shambhala bueno lo quitamos me ha gustado me gusta más shambhala más shambhala es más completa shambhala tiene una especial que esta no tiene la caída es mejor el splash es más completa realmente es más completa que silver star a destacar las colas todas dedicadas al mundo fórmula 1 al mundo mercedes silver star estrella plateada mercedes-benz mercedes-benz que es una es un fabricante de coches alemán nunca ha entendido esta integración en francia pero bueno es otro patrocinio más de los que ya nos tiene acostumbrados europa park 73 metros de altura 127 kilómetros por hora y 1620 metros de longitud la primera parte he notado que vibraba un poquito más de la cuenta si cuando alcanzamos los 127 kilómetros por hora luego se va disipando como viene dicho en el on-ride y tenemos un recorrido bastante disfrutable las vibraciones tampoco son catastróficas pero sí que son suficientes como para tenerlas en cuenta dado que estamos hablando de una montaña rusa de bolígar amabilar que ya sabéis que se mantienen a la perfección y que estoy seguro de que europa bar también invierte mucho dinero en el mantenimiento de silvestar desde el año 2002 lleva aquí ofreciendo diversión los air times pues tenemos floating super sostenidos en la mayoría de colinas aquí la verdad es que silver star cumple a la perfección con el estándar de las hyper coaster así que pues me parece una montaña rusa divertida que le viene bien muy bien al parque tiene una capacidad absolutamente monstruosa realmente el efecto europa par de estar en las colas y estar caminando cada 10 segundos no nos paramos es una absoluta locura la capacidad que tiene silvestar y el juego que es capaz de sacarle europa par muy bien tachada de la lista una gran montaña rusa vamos a otra montaña rusa a can can coaster antes hemos pasado por aquí y ahora vamos a adentrarnos en esta en esta gran bola geodésica hace unos añitos pues mac wright pues le lavó la cara a la antigua euros a le añadió nuevos trenes reemplazó parte del recorrido por nuevo track aunque creo que se ha mantenido el recorrido original se le añadió un nuevo timing y un nuevo aire tipo boulain rouge vamos a ver lo que tiene que ofrecer también este año ofrece una experiencia nueva de realidad virtual basada en el fantasma de la ópera es pago aparte con lo cual no lo vamos a realizar en el día de hoy vamos a experimentar can can coaster en el formato tradicional que es el que a nosotros nos gusta let's go vamos allá a ver si veis algo en la oscuridad chicos estamos subiendo el mítico leaf en espiral de euros escuchamos 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 un tema que nos retrotrae al antiguo grosal estamos en lo alto de la torre eiffel ahora vamos a ver tenemos amor audio wow no no bajamos lo que hemos subido no? ¡No! Me encanta. ¡Wooow! ¡Air time! ¡Wooow! 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 Me ha gustado muchísimo. Qué fina va. Nada que ver, claro. Cómo se nota el retrack, ¿eh? ¡Wooow! Cómo se nota el retrack. Al fin al cabo... ¡Joder! Cómo tematizar una montaña rusa indoor con algunas cositas totalmente simples pero que son muy efectivas debería tomar nota Uncharted me encanta aquí la dejamos Eurosat Gun Gun Coaster esta versión actualizadísima de la famosa e icónica Eurosat, me ha gustado muchísimo muchísimo, se le realizó este lavadito de cara en el año 2018, se trata evidentemente de una montaña rusa de MAC y la verdad es que el lavado de cara le ha sentado super 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 bien a destacar la zona de colas, son espectaculares, Europa Par maneja un nivel de tematización que está en la élite de los parques temáticos aquí en Europa, sin ninguna duda y luego la montaña rusa en sí misma no sabía que tenía un vol audio y la verdad es que el sonido pues con música de esta, tipo can can, le sienta de perlas porque vamos escuchando música durante todo el recorrido, luego también tenemos música externa que suena en el famoso live en espiral, que es una especie de mix que también nos recuerda a la mítica canción de Eurosat esa mítica canción totalmente noventera que sonaba antes de este lavado de cara en el año 2018 mítico live en espiral donde se le ha puesto de manera muy interesante una pieza de tematización que también va girando a la vez que nosotros ascendemos y luego la montaña rusa en sí misma la verdad es que está perfecta para ser una montaña rusa familiar muy divertida, caídas, giros, transiciones muy limpias en ningún momento tenemos ningún dolor se nota que se le reemplazaron bastantes piezas del track se nota que también se le cambiaron los trenes y que todo funciona a la perfección siendo una montaña rusa indoor que ya sabéis que las condiciones climatológicas pues tampoco le afectan demasiado se mantiene perfecta divertida, on board audio, buena tematización me ha encantado esta nueva versión de Can Can Coaster es una pena porque no suma nuevo crédito ya que no todo el track creo que se le reemplazó en su momento pero hemos sumado la experiencia y vamos a seguir quedándonos aquí en esta zona de Francia porque hay una drive que me gustaría recordar yo creo que me la hice en su momento pero vamos a recordarla y vamos a documentarla para que tengáis un blog lo más completo posible su nombre es Madame Friedenfrieds Curiosités o algo así, es una drive familiar y vamos a ver en qué mundo nos sumerge vamos allá las curiosidades de Madame Friedenrich a la Rines super clásica Eva Labrontosaurio aquí la tenemos Eva Labrontosaurio aquí la tenemos tiene mucho peso tiene mucho peso opciones genial eh oh como huele a miel se le mueven los ojillos y todo que guay que simpático yo quiero uno mira esto mira esto oh le están picando las abejas wow como huele a miel eh que pasada con que nos encontraremos wow que huele si huele a galleta verdad me encantan me encantan los dinosaurios ahí jajaja bueno tu rex es el aniversario por ejemplo cumple si están de celebración los dinosaurios es el cumpleaños de alguien felicidades tiramosaurio rex felicidades que aproveche por cierto jajaja jajaja pequeñita ojo es que ojo al tamaño del animatronic eh no es cualquier tontería wow el animatronic de la señora está está muy nuevito eh se denota eh adiós no era mal eh no era mal parece que te mire y te despeñas el ojo no se no se mueve nada mal ya hemos experimentado madame ride and ride curiosités una tal ride inaugurada en el año 1994 también fabricada como no por madrides el fabricante que cuya familia está detrás también de europa park muy simpática muy simpática y que yo creo que a a los más pequeños de la familia les va a encantar yo no la recordaba por cierto no la recordaba bueno cambiamos de zona temática pasamos de francia a suiza que tenemos en esta zona de suiza chicos bueno pues tenemos esta flat muy interesante también fabricada por por mac rights y tenemos modern home bleach que está justo detrás de este edificio detrás de uno de los elementos estrella que diferencian un montón a esta atracción que es una montaña rusa fabricada por mac rights modelo wild mouse no lo vamos a decir todavía vamos a mostrarlo en el on-ride para que el que no lo sepa se sorprenda de acuerdo así que siguiente víctima de este espectacular día en europa park la mitiquísima maddenhorn bleach y ahora 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 21 21 21 22 22 22 22 23 y ahora un poquito de caída air time Dios, que latigazo y llegamos a la zona de vex finales con algo de tematización extra bueno, es muy divertida super divertida Maddenhorn Blitz, chicos Maddenhorn Blitz poco a poco empieza a estar cada vez más despeinado Maddenhorn Blitz Wild Mouse inaugurada aquí en Europa Park en el año 1999 por supuestísimo también de McRide ya sabéis ya habéis visto el signature element el elemento técnico que la diferencia de todas las Wild Mouse al menos que yo recuerde del mundo es el lift en ascensor que además no solo nos eleva sino que también nos hace oscilar un poquito muy divertida algunas caídas realmente interesantes para este tipo de modelo curvas muy cerraditas con fuerzas laterales clásicas de estos modelos y una tematización en las colas que realmente sorprende incluso incluso para una atracción de estas características el empaque es espectacular como empaque tiene la zona temática de Suiza observad que delicia visual y es que desde que visité Europa Park en el año 2016 me quedé prendado de esta zona temática inmersiva con las banderitas de Suiza es más, me acuerdo yo que había como un pequeño riachuelo por el suelo es verdad, lo estoy viendo por allí es como si no hubiera pasado el tiempo bueno, sí ha pasado ya que la tienda dedicada al chocolate que tenemos aquí ahora es de Lin y en antaño era de Milka bueno, van cambiando los tiempos y las tendencias aquí tenemos el pequeño riachuelo por el suelo me encanta Schweizerboban hacia la izquierda vamos a meternos por aquí vamos a perdernos un poquito por el pueblito suizo hasta encontrar la próxima víctima en forma de montaña rusa se trata de una bobsled coaster de McRide ya sabéis, esa montaña rusa en la que vamos súper estiraditos como si estuviéramos practicando el famoso deporte de invierno además bastante antigua date del año 1985 wow, me encanta me encantan estas telesillas aquí para contemplar las vistas de esta helice de Schweizerboban wow trabajo en roca, integración que chulo bueno, pues vamos allá sumamos y seguimos ahora estamos cogiendo mucho ritmo en nuestro espectacular día en Europa Park nos vamos chicos wow, y esa atracción desde lo alto del lift nos va a dejar unas pistas de Silver Star de la bola georésica incluso de Grecia es espectacular nos vamos gran caída se envalentaba un poquito todos como tiembla como tiembla chaval wow como tiembla, me cago en la mar no va nada, nada, nada fina chicos tiembla muchísimo y ya estaría bueno, montaña rusa simpaticona pero desde luego que no va a pasar a la posteridad pues salimos de sweatshirt wow van chicos realmente es un booklet como he dicho, que no va a pasar a la posteridad es bastante maluco se conserva bastante mal a ver si es del año 85, es antigua pero es que incluso ha llegado un momento en el que me he tenido que reclinar hacia adelante para no pegar la espalda con el asiento y evitar así un poco las vibraciones fijaos, solo alcanzamos 50 km por hora pero claro, en una montaña rusa de estas características que no vamos sobre raíles que vamos sobre una especie como de cesta de metal pues se nota bastante las imperfecciones de la pista bueno, aún así es una montaña rusa diferente y observad el catálogo de montañas rosas que tiene el parque en números son 14 pero los modelos que tiene las diferencias entre sí son más, más que notorias y observad este punto del parque es absolutamente impresionante wow el paisajismo en esta zona con el río que cruza en varias ocasiones Europa Park las terracitas el uso de las terracitas por aquí absolutamente espectacular parece que estamos en una ciudad en vez de en un parque temático los animatronics balanceándose allí al fondo la vegetación gente comiendo wow, sin ninguna duda esta zona de Suiza es bajo mi punto de vista la más, la más bonita pues ya habríamos terminado con las atracciones más interesantes de la zona temática de Suiza hacia adelante llegaríamos a Croacia el nuevo país que debuta esta temporada 2024 en Europa Park pero como eso ya lo hemos repasado en el vídeo de Voltron que os recomiendo carecidamente que veáis pues vamos a ir hacia la derecha a la zona de Grecia y que tenemos aquí Jerez que tenemos en la zona de Grecia bueno, tenemos varias atracciones muy, muy interesante como la que tenemos justo aquí paisajísticamente joe este photospot es súper reconocible con Poseidón y a mano derecha tendríamos Silver Star la verdad es que esta zona es muy bonita es muy bonita y por allí aparece Voltron también de fondo bueno se trata de una watercoaster de McRide que cuando la probé en su momento pues realmente no me gustó demasiado ya que cabeceaba bastante vamos a ver cómo ha pasado el tiempo a través de Poseidón wow aquí la tenemos pero sí el trabajo a nivel temático recuerdo que era una auténtica maravilla es visualmente preciosa wow fue inaugurada en el año 2000 y desde el año 2000 ya ha llovido por cierto lleva ofreciendo diversión en este caso acuática a los visitantes de Europa Park alguno de vosotros dirá David es un crédito sí es un crédito y suma como montaña rusa una mezcla de montaña rusa y atracción acuática clásica la verdad es que en el año 2000 esta reacción seguro que fue relativamente rompedora en el panorama europeo hoy en día no nos dice tanto pero aún así sigue siendo uno de los ejemplares más completos que existen en toda la historia wow me encanta el sonido ambiente de gaviotas wow es como si estuvieramos pues dónde en Santorini en... en Conos bueno pero la versión de Poseidón de Grecia es la clásica la de los dioses vamos a experimentarla desde dentro comienza nuestra mitológica aventura por la antigua Grecia wow esta zona previa es espectacular temáticamente hablando es una locura es una locura está lloviendo ¿no? o eso parece oh oh la primera en la frente muchas gracias señores de Europa Park muchas gracias aquí tenemos también otra animatronic pobre qué miedo me da qué miedo vamos allá chicos McRide watercoaster wow año 2000 a ver cómo ha envejecido wow qué vistas de Silverstar chicos una de las mejores vistas que tenemos en todo el parque de la montaña rusa venga vamos vamos wow wow si no te apoyas mejor wow wow como vibra como vibra chavo como vibra chavo wow lo mejor que te puede pasar es que si me mojaste lo de menos es insufrible lo otro bueno primeras gotitas no me mojado demasiado la verdad es que el recorrido es trepidante pero es cierto es cierto que joder transiciona muy mal es muy ortopédica tal cual la recordaba eso sí fotogénica es a tope a topísimo vamos allá chicos encaramos ya el último lift que nos va a llevar a la máxima altura bueno a uno de los puntos más altos porque prácticamente están a la misma altura están a la par wow lift más todóntico de Silverstar nos vamos chicos nos vamos ay 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 joder ya va vibrando aquí jajaja let's go ay 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 oh 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 bueno esta sí que ha mojado un poquito más eh chicos sí pero da igual es que está lloviendo guau sobre todo gotitas hay que nos mojan por ahí que cabrones pueden controlar el delfín tú que cabrones sobre todo gotas en la cara bueno esto no lo notamos ya bueno moja moja sí demasiado no lo justo para poder continuar nuestro día bueno es divertida también ortopédica rideada pues aquí la dejamos chicos Poseidón ay Poseidón una mezcla de sensaciones encontradas por un lado es muy divertida realmente está a un nivel espectacular temáticamente hablando la estación es brutal eh la previa antes de subir el primer lift también es espectacular desde el punto de vista del siming tenemos algunos animatronics la zona de colas algunas proyecciones en el que se supone que nos tienen que contar una historia que yo no me he enterado porque no entiendo el alemán y luego la montaña rusa per se donde en la primera parte cobra más protagonismo y es realmente bastante ortopédica las transiciones se nota que no están bien medidas estamos hablando del McRide de los años 2000 eh el fabricante pues bueno ha evolucionado menos mal menos mal ha evolucionado a mejor y sus montañas rusas actuales siendo Voltron el máximo ejemplo de toda la experiencia y de toda la tecnología aplicada a una montaña rusa pues se nota esa evolución eh por otro lado tampoco como ha demasiado la parte final es divertida con la última caída y una banigil que nos proporciona un poquito de ingravidez el el foto spot es espectacular desde este punto de vista que tenemos justo detrás donde se realizan unas fotos brutales resumiendo es muy divertida su siming es impresionante está al más alto nivel y tampoco moja demasiado así que en días como hoy que ahora está chispirando un poquito pues incluso os la podéis hacer y encima suma como crédito bueno continuamos en la zona de Grecia porque todavía nos quedarían algunas atracciones como por ejemplo Pegasus y como por ejemplo una tal ride que en el momento en el que yo vi en el año 2016 no la hice por aquí encontramos otra atracción que no la he nombrado porque no la vamos a hacer cuyo nombre es Flash der Cassandra la maldición de Cassandra se trata de la única Madhouse del mundo que no es de Bekoma que es de McRide no la vamos a hacer o al menos no vamos a priorizarla en el día de hoy vamos a dejarla pero apuntárosla también wow fijaos que combo chicos Europa Par Express Silver Star y Poseidón absolutamente increíble la verdad es que es una chulada también esta zona temática es una chulada inmersiva tenemos elementos temáticos altos un poquito como Suiza pero con el rollito pues con el rollito griego con el rollito mico no sé edificios blancos azules wow me encanta como Europa Park entiende y maneja a la perfección por ejemplo los diferentes tipos de suelos depende en la zona temática en la que estemos y esto Europa Park lo gestiona joder lo gestiona muy 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 bien Pegasus hacia la izquierda pues nos vamos a ir hacia la izquierda porque vamos a experimentar una Young Star de Mack Rides exactamente muy parecida o si no igual tendría que mirar si hay alguna diferencia en cuanto a su recorrido a Correcaminos en Parque Warner una montaña rusa sí familiar pero que a mí es un producto que a mí me satisface mucho nos da nuestras dosis de intensidad va suave muy fina y encima tenemos un diseño del tren absolutamente espectacular desde luego cuando la ridé por primera vez la tematización del tren me dejó loco loco así que vamos allá chicos siguiente víctima Pegasus vamos allá chicos Pegasus nos va a ofrecer unas bonitas vistas también de de Poseidón estoy seguro en la caída está chispeando otra vez un poquito vámonos va finísima otra hélice qué ratanera es va finísima va muy bien definitivamente uno de mis de mis modelos favoritos de montaña rusa familiar este young star de McRights ya tenemos Pegasus otro crédito sumado en este espectacular día y lo terrorífico lo terrorífico es que todavía nos quedan montañas rusas hacía tiempo que no estaba en un parque con tantos créditos es impresionante y encima tan variados es que vaya parques europapar madre mía en todos los aspectos me encanta este modelo young star finalmente no es igual que corre caminos de fib es un modelo de young star totalmente customizado aunque nos recuerda por el pre-drop por la caída por las hélices como ratea por el recorrido bueno me gusta mucho va suavísima fue inaugurada en el año 2006 y se nota se nota que en esa época McRights pues ya ya tenía cierta solera a la hora de fabricar montañas rusas se notan en los componentes en el diseño en la libertad que ofrece por ejemplo el asiento el tamaño no estamos ahí encajonados muy muy buen modelo familiar que deseo ver en muchos más parques continuamos nuestra aventura griega aquí en Europa Park y pasamos de Pegasus y de Poseidón a una Shooter Dark Ride que yo no hice en mi primera visita a Atlantis Adventure se supone que pues es eso una atracción interactiva una Dark Ride interactiva en el que vamos disparando a diferentes objetivos bueno vamos a ver wow Europa Park desde luego es que no tiene colas malas es una pasada el despliegue que tienen prácticamente la mayoría de atracciones aunque sean atracciones muy de relleno aunque sean atracciones infantiles barra familiares wow fijaros la inmersión temática y encima siempre utilizando materiales de bastante calidad aquí he encontrado muy poquitos elementos que sean corchopan chicos wow muy bien vamos a ver de que se trata Atlantis Adventure jaja como mola evidentemente todo funciona todo funciona podemos manejar incluso la góndola me encanta podemos hacerla girar a nuestro antojo luz negra para destacar ciertos objetos wow venga aquí tenemos más dianas gira 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 la verdad la verdad es que el hecho de que sea interactiva o sea que nosotros podamos girar un poquito la góndola le da un punto muy chulo complicadas estas que se mueven encima con la mano izquierda tú me dirás wow aquí tenemos un cangrejo gigante gira 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 eh no hay ninguna aquí las piezas wow que chulo wow que dices wow páralo jaja ahora si que va madre mía pero que dices ahora si que va a ser difícil pero que es esto wow que mareo tú ahora como disparo yo tío oye no vale la boca la hace un pelín eh si yo no la toco pirámides si no si pero tú la puedes pirar más su piel guau acabo de quedar ciego oye es larguita eh me cago en la puta 17.000 a 5.000 ¿cómo se mete esto? que no no sé cómo se mete ah vale ha resultado ser una shooter that ride que me ha gustado mucho eh me ha gustado mucho muchísimos animatronics una iluminación muy chula para hacernos sentir que estamos que estamos en un mundo submarino la verdad es que todas las todas las dianas funcionaban es una gran that ride es una además es una that ride que no que no había hecho la última vez puesto que está un poquito escondidita con lo cual oye eso que nos hemos llevado una that ride más de un vamos un montón de ellas tenemos un montón de atracciones de este tipo en el parque en esta ocasión interactiva muy bien pues nos situamos en la zona de Rusia así que venga nos vamos de viaje espacial en esta ocasión un viaje espacial muy particular que nos propone Europa Park nos vamos chicos a Europa un concepto muy parecido a lo que un concepto muy parecido al de Can Can Coaster tenemos proyecciones en la pared ambiente festivalero desde luego este viaje espacial es muy bizarro y esto todavía nos queda espiral EUROSAT era muy parecida y llegamos arriba de todo chicos wow VOLTRON al frente se desbloquea la góndola hola está lloviendo un poquín no va a girar mucho más solo que ahora bajamos dando vueltas me encanta vamos ah pero va por el aire otra dosis de vueltecitas aquí se ve bloquean y vamos backwards vamos 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 wow 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 no va demasiado mal en esta parte no pero para atrás eso ha sido un poco rara si wow wow que nos guiemos que nos guiemos que nos guiemos bueno wow 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 estamos cogiendo las poquitas wow elicee wow wow un poco estepédica wow 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 como ha llegado como ha llegado como ha llegado una montaña rusa una montaña rusa bastante puntera por qué porque como habéis visto en algunas partes del recorrido la hacemos hacia delante otras hacia detrás y otras dando vueltas en formato en formato spinning ahora mismo pues en el 2024 una montaña rusa de estas características no nos sorprende tanto pero en el 97 estoy seguro de que no existían demasiadas de estas y encima tan dinámicas y con tantas posibilidades hello euromir es un todo un clásico su elifenes miral parecido al de kankan coaster su música su ambiente añejo bueno ha sido un placer volver a hacerla hey el problema es que no podemos pasar ya se lo vi el elefante ahí toma marcha wow como va esta carroza ¿Vale? por aquí tenemos un animatronic ruso y también arquitectura rusa oh otro animatronic por allá la verdad es que estos detallitos molan mucho como mola este elemento arquitectónico eh y bienvenidos a Holanda Holanda vamos allá chicos conocemos a otro nuevo país esto no para este parque es absolutamente masivo y hay muchísima gente en el día de hoy estamos visitando Europa Park un domingo con lo que ello conlleva ¿Qué conlleva Jerez? pues mucha gente mucha mucha gente y que tenemos aquí en Países Bajos aparte de mucha gente y de un montón de puntos de restauración bueno pues tenemos una Dark Ride clásica una Dark Ride que fue reformada hace unos años no porque el parque quisiera desgraciadamente sino porque el fuego la arrasó estamos hablando de Piraten in Batavia un poco la respuesta de Europa Park a Piratas del Caribe en los parques Disney o sea se una Dark Ride de recorrido acuática me han hablado súper bien de ella me han dicho Jerez la nueva versión porque yo experimenté la antigua la nueva versión es abrumadora bueno pues vamos a pasarle también revista en este impresionante día 1 que estamos pasando en Europa Park y a la salida os contamos vamos, 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 vamos como se mueve de bien se mueve muy bien fue bien ¡Wow! ¡Es un gran marco! ¡Lo que llevamos detrás! Pero observad que otro es un espacio que ocupa, ¿eh? Tenemos una mezcla entre nuevos animatrones y algunos que sobrevivieran. Pero tampoco yo, ¿eh? Es un foto fantasiada en esta noche. ¡Oh! 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 ¡Nos toca verla! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí tenemos uno de los más! ¡Qué locura chicos, es una pasada! ¡Qué locura chicos, es una pasada! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura chicos! ¡Madre mía eh! Salgo con los pelos de punta y no es broma eh ¡Están de punta! ¡Ahí están! No sé si se ha enfocado bien porque me localiza todo el rato la cara ¡Espectacular! ¡Qué locura chicos, es una copia de piratas del caribe de Disney! Sí ¿Llega a los niveles de piratas del caribe de Disney? ¡Hell yeah! ¡Madre mía! Eh, le ha venido muy bien este lavado de cara A ver, que no me hubiera gustado, vamos, bajo ningún concepto que le haya pasado lo que le pasó a la antigua pirata en Imbatavia No, no, pero dentro de lo que cabe creo que la familia Mac lo ha jugado muy bien y lo ha jugado a su favor para adaptar esta atracción a las nuevas tecnologías Y le ha sentado tan bien chicos, la zona de colas es una absoluta, absoluta locura Un montón de props, tematización de talla mundial, incluso tenemos algunos animatrónicos como el del protagonista que habrá desconectado su nombre La estación es espectacular y la Dark Ride, las salas enormes, muchísimos animatronics Es cierto que, pues bueno, no juegan en las grandes ligas en estos términos, aquí Disney saca bastante pecho Pero, tenemos tantos, está tan bien recreada, juega con efectos de olores, la iluminación es espectacular Y la música y el audio también, que tenemos una de las mejores Dark Rides de Europa Realmente, fuera de un parque Disney, yo me atrevería a decir que, junto con Simbólica, me parece de lo más top que tenemos en Europa ¡Wow! Estoy sin palabras chicos Bueno, vamos a recomponernos y vamos a seguir disfrutando de un parque que nos ha dado una alegría enorme Puesto que hoy teníamos un horario de 9 a 6 de la tarde Y, magia a cargo de la familia Max, cierra a las 7 y media Esto es algo que yo solo he visto hacer a Europa Park, la verdad Cuando ellos ven que hay demasiada afluencia y que el visitante no está disfrutando de su parque Dicen, vamos a alargar una hora o una hora y media más O lo que ellos crean conveniente para que la experiencia del visitante sea lo mejor posible Parques de todo el mundo, tomen nota ¡Bienvenidos, welcome a Escandinavia! Un conjunto de países como Noruega, Dinamarca, Suecia, con sus edificios ¡Wow! Y como no, la elección de otro pavimento Es que me encanta como Europa Park entiende perfectamente que hay que cambiar de pavimento Hay que cambiar de... Sí, para darle otro aire, otra esencia Lo hacen súper, súper, súper bien Islandia también por aquí Bueno, esta zona me gusta bastante porque es como muy recogidita A mí las zonas pequeñas con elementos altos Porque son más reales también Claro, son más realistas Nos hace sentir como si estuviéramos en un puerto pesquero o algo así, ¿no? De hecho, tenemos elementos también marinos Y de hecho, está lloviendo Entonces, la humedad también está hasta lograda La humedad también está lograda Bueno, ¿qué encontramos en Escandinavia? En términos de atracciones que nos llaman la atención Una serían los rápidos, George Rappting Y otra sería una tar ride que yo no tuve Puesto que se inauguró en el año 2019 Aquí la tenemos, Snorri Turen Ganó en el año 2019, creo que fue, el Thea Award A una de las mejores dart rides No sé si de Europa o del mundo Bueno, pues vamos a comprobar sus bondades Snorri Turen, con la mascota de Rulantica Va y esta ¿Qué es lo hago? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero lo bueno es que quedan muchas cosas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Diosito mío! Lo que nos espera, chicos. You're rafting. Unos rápidos muy, muy interesantes que estoy seguro de que no nos van a dejar indiferentes. Además, unos rápidos lloviendo porque está chispeando. Realmente parece que empieza a salir un poquito el sol, pero está chispeando, con lo cual, pues, va a llover un poco sobre mojado. No me acuerdo demasiado qué tal estos rápidos. Fijaos, ocho años hace que visite el parque. Hay muchas atracciones que las hice, pero no me acuerdo mientras se nos va los ojos hacia Blue Fire. Bueno, ya llegaremos a Islandia, chicos, ya llegaremos. Mientras tanto, nos mantenemos en Escandinavia y, mientras tanto, vamos a experimentar you're rafting. Vámonos, chicos, comienza nuestro loco viaje en you're rafting. Bueno, vamos a ver si nos salvamos. Ya verás. Es que somos masocas. Es que, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Vamos. No. No, tío. No, tío. No, no, no. No, no nos da. No, no nos da. No, no. Ay, ay, ay. Se me ha metido detrás de la espalda. Bueno, tenemos algunos animatronics que complementar un poquito el tema. ¡Guau! No nos vamos a experimentar. ¡Madre, qué chulo! Este gran árbol que nos vamos a meter por su boca directamente. De trabajo en roca. ¡Qué bonito, tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! Efecto de humo, madre mía, tío. ¡Qué loco, tío! ¡Guau! ¡Oh! ¡Tor el tiempo! ¡Oh! ¡Madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre! ¡Madre! Es que nos íbamos en el mismo lado, ¿eh? ¡Madre! ¡Madre mía! Aquí tenemos una máquina generadora de las laterales. ¡Guau! ¡Oh! Esto se está volviendo un poco crazy, ¿no? ¿Qué pasa aquí con la familia, ma? Oye, esa parte de Inder era preciosa. ¡Las colitas! Estábamos demasiado tranquilote. ¡Uy! ¡Oh! ¡Cuidado con los pies! ¡Lo he levantado! ¡Lo he levantado! ¡Llega a haber aquí algo, no! ¡Guau! 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 ¡Pero qué coño, tío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo me voy, tío! ¿Dónde? ¿Por dónde se sale de aquí, tío? ¡Guau, chaval! Las horas laterales son las peores, ¿eh? Literal... ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Pero qué coño! ¡What! ¡Ah! ¡Fuck! Tiene pita de haberlos activado de ellos, tío! ¡No, pero esto es broma! O sea, este corado es solo... ¡No, no! Esto no es timing, no. ¡Guau! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Espra! ¡No te habéis visto en una zona así, eh! Como esta. Es una locura, ¿eh? A ver, no te moza, pero... Es una locura. Bueno, dime que ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Dime que ya está. Pero habrá activado a la niña, el chorro. Yo creo que sí. Que la niña ha pulsado algo y ha salido el géiser. Desde luego que ha acertado de pleno. Bueno, a mí. No sé a ti, a mí sí. No, sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué hostia mora! Pero qué gratis haces esa. Además, todo el trabajo temático. Fíjate, fíjate. Todos los animatrones que tenemos aquí al lado y al lado. Estos que son como... Gnomos, ¿no? ¿Eh? Son gnomos, ¿no? Son... ¿Y ahora? Ya estaría. ¿Y ahora? No. Ah, no, no. Ya está la estación. Menos mal, menos mal. Bien. Nos hemos medio librado. Ay. ¿Y perdona? Ay. ¿Qué haces? Cuidao, cuidao, cuidao. Que estamos pasando por... Ay, 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 ay. Pues que hay que pasar rápido, yo creo, ¿no? Ay, madre. Ay, madre. Ay, 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 ay. Me he calado. Me he calado. Me he calado entera. ¿Qué tontería? Esta tontería... No se ha mojado más que yo, Rapti. Es que no de las tonterías. Bueno. Es que somos muy mayores. Pensamos demasiado. Sí, no. Se hunde mucho, ¿eh? Claro, es que la panilla. Vamos, no tienes que hacer ese puente. Bueno, yo, Rapti, chicos. Rápidos de Intamin. Inaugurados en el año 1991 con muchos ases bajo la manga. Algunos animatronics. Una integración perfecta en la zona en la que estamos. Son muy, muy bonitos. Mucho trabajo en roca. Muchas máquinas generadoras de las laterales. Una zona indoor, que en realidad es un túnel, con efectos de humo. Y con un animatronic también que nos ha dicho, o vais a cagar. Ha hecho así y boom, nos hemos mojado posteriormente. Algunas secciones con cascadas laterales visualmente bellísimas. Wow. Sin ninguna duda, uno de los rápidos más bonitos que existen. Y seguimos en la zona de Escandinavia. Nos hemos hecho las dos atracciones interesantes que tiene esta zona. Pero es que no solo de atracciones vive, aparte de la restauración. ¿Qué tenemos aquí? Esto es una iglesia... Vamos a ver qué es esto. Esto es una iglesia o una especie de... ¿qué? Como una especie de templo, ¿no? Una especie de templo vikingo. Wow. Que podría no estar y está. Podría no estar y está, fijaos. ¿Por qué Europa Par no iba a tener un templo vikingo? Claro que sí. Claro que sí. No tiene Dollywood una iglesia, por ejemplo. Por cierto, Dollywood, el parque que le ha robado el pasado año 2023 el premio Golden Ticket Tower a mejor parque temático del mundo. Bueno, pues aquí lo tenemos. No sé si es un templo vikingo, una iglesia o una mezcla de ambos conceptos. Porque estoy viendo aquí a Jesucristo, aquí detrás. Pero me encanta y huele muy particular. ¡Bienvenidos a Islandia, chicos! O lo que es lo mismo, uno de los países que son peces gordos en Europa Park. Así nos recibe Islandia. ¡Bun! Blue Fire en vuestra cara. Una montaña rusa absolutamente, 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 absolutamente importante para la familia Mack, puesto que en el año de su inauguración supuso un avance tecnológico en todos los sentidos en cuanto a montañas rusas se refiere. Ya que Mack anteriormente a Blue Fire, pues fabricaba montañas rusas, sí. Fabricaba atracciones, sí. Pero no de este calado y no de este tamaño. En su momento Blue Fire me gustó, pero bueno, no resultó ser una montaña rusa memorable. Realmente no, no lo fue. Pero vamos a ver cómo contrasto esas sensaciones que tuve en el año 2016 con las sensaciones que vamos a tener en el año 2024. ¿Habrá mejorado? ¿Habrá empeorado? Bueno, pues vamos a verlo. También me estoy dando cuenta que esta zona previa, claro, yo cuando vine, la montaña rusa estaba apadrinada por Gazprom. Ya, ¿no? Evidentemente, ese patrocinio de la empresa de origen ruso ha desaparecido de Europa. Y esta zona previa que también está muy cambiada. Bueno, pues vamos allá. Blue Fire, chicos. Una de las montañas rusas más importantes para Mack Rides de toda la historia. ¡Vámonos, chicos! ¡Blue Fire! Tenemos una sección previa tipo Dark Ride. ¡Vámonos! 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 3, 2, 1 Air time, ah no, hand time Wow, que suave va Air time, ahora si, nos vamos chicos Air time, wow, ahora si El mejor momento de la montaña rusa Es la inversión final Ese Headline Roll Va finisima Después de tantos años Va finisima después de tantos años Me ha gustado muchísimo Muchísimo, si señor Es una gran montaña rusa Es una gran montaña rusa A pesar de todo el tiempo que ha pasado Blue Fire Pues salimos de Blue Fire Con una sonrisa de orejilla a orejilla Bien, me ha encantado Me ha encantado refrescar las sensaciones Que tuve en el año 2016 Iba a decir 2006 No, en el año 2016 Me ha sorprendido gratamente Me ha sorprendido gratamente Me ha parecido una montaña rusa Finísima Se trata de una lounge coaster De McRights Que fue inaugurada en el año 2009 Y como he dicho anteriormente Supuso una antes y un después Para McRights en cuanto a fabricar montañas rusas Oh, ya va sonando a madera Poco a poco nos vamos acercando A la que fue mi top 1 de Europa Park En el año 2016 Buda Bueno, antes Blue Fire, chicos El lanzamiento Bueno, antes del lanzamiento La sección previa En formato pues puramente Dark Ride Donde tenemos a Animatronics Extrayendo el gas natural Tema que tiene que ver con Blue Fire Está muy bien Incluso tenemos efectos de humo También efectos de humo antes de salir Eso siempre está muy bien Y pues complementa muy bien El storytelling que Blue Fire Así un poco a pies juntillas Nos quiere contar Primer lanzamiento Relativamente suave Marca de la casa de McRights McRights normalmente En sus montañas rusas Siempre tiene lanzamientos Realmente suaves Elix también ocurre un poquito lo mismo Nada del otro mundo Tenemos una curva Que realmente Pues es una curva rara Que también intenta ser Una caída, ¿no? Nos frena la inercia Y luego de nuevo caemos Tenemos una sensación Como que nos frena un poquito No tenemos nada de airtime En el cambio Luego llevamos a un gran loop Y aquí comienza un poquito El baile de curvas Con una finura espectacular Transiciones súper bien llevadas Es increíble Es increíble El contraste que hay En cuanto a sensaciones Entre Blue Fire La primera gran montaña rusa Que fabricó McRights Y Voltron Una de las últimas Grandes montañas rusas Que ha fabricado McRights Y no para bien Y no para bien, chicos Una finura totalmente escandalosa Si la comparamos con Voltron Será el tema de los trenes Ah, y si es que ¿Por qué innovar tanto, Mac? ¿Por qué innovar tanto? Bueno Luego tenemos Pasamos por el MCBR Y encaramos la última parte Donde tenemos Dos course crew Y un inline twist Espectacular Inline twist Que se hizo famoso Instantáneamente Ya que es una inversión Súper rápida Bien tematizadita Con rocas al lado y lado Y nosotros pasamos Justo por el interior De una manera súper dinámica Y súper rápida Me ha gustado mucho esa parte Yo creo que es la mejor parte De la montaña rusa Y unas sensaciones Muy, muy, muy buenas Con Blue Fire Y ahora sí que sí No me aguanto más Nos vamos hacia territorio vikingo 3, 2, 1 Bienvenidos a territorio vikingo Wow Este acceso es absolutamente increíble Trabajo en roca, madera Materiales nobles Sí señor Vamos a por una de mis montañas rusas De madera favoritas Ever Tiene un tiempo de 15 minutos Ahora mismo Y por aquí vemos Algunas tiendecitas Donde podemos comprar Manualidades en madera Espaditas Colgantes También tenemos Algunos edificios Pues con toquecitos Fijaos Qué bien hechos Qué bien desarrolladitos Y aquí tenemos Budan Timbul Coaster Se puede acceder tanto Si viene solo En Single Raider Tiene su acceso Como si venimos en Grupo Bueno Nosotros venimos Acompañados Con lo cual Vamos al acceso De la derecha Y vamos a Colarnos en las colas interiores Que son Que son Sin temor A equivocarnos A exagerar Una de las mejores Colas que tiene El parque Y no solo eso Sino Una de las mejores Colas Del mundo Wow Comienza nuestra aventura Por las Colas de Budan Wow Es que son Absolutamente increíbles Escuchad El audio Wow Súper temática Y mira Que las colas De Europa Par Han demostrado En el día de hoy Están a un nivel Muy 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 alto Pero es que las de Budan Joder O las colas principales Están cerradas Debido a que no hay Demasiada afluencia Que lástima Me hubiera encantado Documentároslas En el día de hoy Porque son brutales De verdad Son brutales Pero bueno Ya habéis visto Un anticipo En esa Primera parte De las colas Así que Nos vamos directamente De aquí A la estación Que no es poco Let's go Budan Vamos Comienza nuestra aventura En Budan No me acordaba yo De esa curva Fuera de su eje Vámonos chicos Ascendemos A una altura Cercana A los 40 metros Una de las montañas Rusas De Great Coaster International Más altas Del mundo Tiene un porte Un porte Muy imponente Con tanta madera Y aquí En antaño Creo que fue la primera temporada Estos dos lobos Soltaban Una llamarada También muy imponente Ya no Desgraciadamente Bueno Comienza nuestra aventura Chicos Let's go Vámonos Budan Vámonos Wow Wow Madre mía Wow Wow Madre mía Que locura Chicos Es un non-stop Es un non-stop De principio a fin Colega Wow Se sigue manteniendo Perfecta Se sigue manteniendo Perfecta Chicos Se hace corta Se hace cortita Pero es muy intensa ¿Sí? Budan Conquistada Por el Team Fearless Sí señor Bueno 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 No una Sino dos Rideadas En Budan Timbur Coaster Impresionante Chicos Encima hay muy poquita Fluencia Con lo cual Siempre es bien Aprovechar Para hacernos Dos Tres Cuatro Las que sean Es una montaña rusa Tan agresiva Es una montaña rusa De madera Tan excelsa Como casi tan exceso Es su fabricante River Coaster International Fue fabricada E inaugurada En el año 2012 Es una de las montañas rusas De GCI Más altas del mundo Con 40 metrazos Y alcanzamos una velocidad máxima De 100 km por hora Realmente Vamos muy rápido Y se hace tan cortita Y eso que Tenemos Un poquito más de 1000 metros Pero es que es muy frenética Tenemos un dropazo Un montón de puntos de airtime Es GCI Jugando a ser GCI En su máxima esencia Es muy agresiva No hay lugar para No hay lugar para Para la suavidad No hay lugar para tratarnos bien No Es traya de la buena Puro rock and roll De madera De principio a fin Sin ninguna duda Es una de las montañas rusas Pues una de mis montañas rusas Favoritas de madera De todos los tiempos Sí Junto con las grandes Y en Europa Podríamos estar Ante una posible Top 2 Detrás de Wildfire Si la consideramos de madera Y peleando De tú a tú Con colosos Con colosos En Heide Park Yo creo que incluso Esta podría llegar a ser mejor Y sí Para mí es mejor que Troy En Toberland Wow Estoy exhausto Voy a tomar un poquito de aliento Nuestro día Poco a poco Se va acabando En Europa Park Con lo cual Si no sucede nada raro Nos vemos a la salida Aunque Nos ha quedado mucho parque Que ver en el siguiente día Pero eso va a ser ya Mañana Cobremos el aliento Termina nuestro día Poco a poco Es momento de descubrir El merchandising De Europa Park Vamos a ver que tal Se las gasta Me imagino que Joé En este aspecto No defraudará Aquí tenemos La gran tienda De Europa Park Aquí tenemos Mercancía De Ed de Euromaus Con un balón de fútbol La mascota del parque Ed de Euromaus Peluche Con un precio de Con un precio de 19,95 Nota Este es un poquito más grande Y tiene un precio de 29,95 Y aquí también tenemos Más Ed Oh Ahí lo vi También tenemos Una línea infantil Sí Camisetas Por aquí tenemos Más peluches En este caso Snorri Snorri Aquí lo tenemos De Rulantica También con sus Comics Con sus historias Positos Tazas Peluches más pequeñitos Es una pena Que en este viaje No vamos a poder Experimentar Rulantica Pero bueno Nos lo quitaremos Nos quitaremos Ese mal sabor de boca En otro momento Ya veréis Tampoco es que haga Demasiado tiempo Para un parque acuático Pero aquí tenemos Una línea femenina De merchandising Oh Que bonita esta camiseta ¿No chicos? Por 29,95 Es un poco Con elementos Arquitectónicos De Europa Park La verdad Que la tienda Es enorme Es enorme Bueno Aquí tenemos cositas De Silver Star Cojín de Silver Star Cojín de Blue Fire ¿Por cuántos jerez? Quiero saberlo Pues por 12,95 Por ejemplo Y también Camiseta Team Blue Fire En este caso Nosotros estamos Nosotros somos Team Fearless Cositas de Puma Por cierto Muy curioso Ese hecho Una hucha Para correr Para vuestro próximo Viajesito Que bien Que bien te queda El peluche Te queda muy bien El peluchita Por aquí tenemos Una sudadera De Blue Fire La verdad Es que bastante bonita Me encanta Este color azul Oh Es muy bonita Esta sudadera Si señor Si señor Precio Pues nos va a echar Para atrás Pero es muy bonita 80 euros Se nota de buena calidad Al menos Se nota de buena calidad También tenemos The Silver Star No me gusta mucho Feel the Thrill Y también Sudadera Por un poquito menos 70 euros Por aquí Por supuesto Merchandising De la gran novedad 2024 Voltron Nevera No toda No toda la que hay En la tienda Principal De la montaña rusa Pero si La suficiente Como para Oye Picar Por aquí tenemos Merchandising De Budan Si sois como yo Y Budan Os ha encantado Por 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 Ahí no lo pone Bueno me imagino Que 29,95 La verdad es que Las camisetas No son realmente Bonitas Como que no nos Conquistan También tenemos Tazas Que tampoco Nos conquistan Por cierto Con el tren Budan Timber Coaster Y cositas De Voletarium Una petaca Para llevar café No para llevar Bebidas alcohólicas Por aquí tenemos Tacitas De Blue Fire Tacitas Vasos Islandia Y esto Que chulo No? Como mola Como un Como un Como un imán gigantesco Que chulo Que bonito Por supuesto Toallas No pueden faltar Cuanto cuestan Por ejemplo Estas tazas De Blue Fire 7,95 Bueno pues mira No son demasiado caras Oh Que chulo Monopoly No puede faltar Tampoco un Monopoly De Europa Park De Europa Park Del parque en general Oh Silver Star Taza Un poco fea La verdad es que no me está conquistando mucho el merchandising Ni de Voltron Ni de las atracciones Ni de Europa Park Por aquí tenemos más peluches De Zebromaus En este caso Piratas Y bueno La mascota también Creo De Pirates Sin Batavia La mascota Que acompaña al protagonista Bueno pues así A verroso modo Este es el merchandising Que tenemos En Europa Park Oh Me encanta este libro De Frank Mack Aquí es donde Nació todo La mente pensante De Europa Park El abuelito Frank Oh Joder Roland Mack también Me encanta Que tengan sus propios libros Chicos Bueno Pues nos vemos En La salida Y así Nos despide Europa Park Con su Main Street Mucho más tranquila Las luces tintineantes Que ya empiezan a aparecer Y El sol Que también Pues bueno De manera un poco tímida Pues también está Reflejándose En algunas de las fachadas Las cuales Pues En las cuales viven Algunos trabajadores De Europa Park Ay Suertudos Poder estar aquí Casi casi las 24 horas Pues finaliza un día chicos Absolutamente Espectacular Un día uno Muchísimas gracias Por acompañarme No la voy a dar yo La va a dar El propio Eder Omaus Que también se despide De todos vosotros Muchas gracias Eder Por Por enseñarnos Por enseñarnos Que La excelencia En cuanto a parques temáticos También existe Más allá De Universal Más allá De Disney Siempre Más allá De estos parques Que todo el mundo Conoce Y que Pues desgraciadamente Europa Park No traspasa Esa barrera De quizá Muchas veces Del público General Aunque Sigue siendo El segundo resort Más visitado de Europa Bueno No lo hemos pasado En grande Nos falta todavía Bastante parque Por descubrir Pero eso será En el día 2 Fijaos Todavía no hemos pasado Por las zonas temáticas De España No hemos pasado Por las zonas temáticas De Portugal Nos queda La zona temática De Arthur Y los Mil Moines Con lo cual El día de mañana También va a ser Épico Por supuesto Ridaremos Las atracciones Que más nos han gustado En el día de hoy Volveremos A experimentar Blue Fire Budan Silver Star Ojalá nos dé el tiempo Yo creo que sí Porque nos hemos hecho Prácticamente El 70% Del parque También La decisión A última hora De alargar Una hora y media Más La jornada Nos ha ayudado Mucho Con lo cual Yo me voy muy contento Ha sido un día Impresionante Y espero que vosotros También lo hayáis pasado Genial Viendo este vídeo Y descubriendo Si todavía no conocíais Europa Park Conociéndolo A través De mis sensaciones Y de las imágenes De este vlog Como veis Estamos delante De la fachada principal Con lo cual Pues momento Perfecto Para despedirse Me reitero Mañana va a ser Un día Grande Donde También sacaremos Ya las conclusiones Finales De lo que me han parecido Estos dos días En Europa Park ¿De acuerdo? Así que No faltéis a la cita Que ya sabéis Que paso Lista Ponedme en la cajita De comentarios Pues todo lo que Os haya pasado Por la cabeza Suscribiros Por supuesto Si no estáis Suscritos A Jerez Coaster Adventure Y si os ha gustado Este vídeo Regaladme Un super like Chicos Como siempre os digo A vivir Que son Dos parques Muy bien Y nos vemos En el segundo día De Europa Park Y en la jornada Número 3 De High Voltage Este impresionante viaje Que nos está llevando Por alguno De los mejores parques Temáticos Del mundo Como es Europa Park Chicos Chao Chau 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 Chau